Un poco de aquí. Hay de todo, desde los autos exóticos como McLaren, Rolls Royce y Aston Martins, hasta autos que alguien como yo, tú o una persona normal puede comprar yendo a un concesionario mañana. Entonces te puedes sentar en los vehículos, puedes probarlos en las calles de Washington y tenemos muchos que puedes manejar. Muchas compañías automotrices presentaron por primera vez experiencias de conducción como Land Rover y su prueba de todoterreno para los visitantes. O Toyota que presentó al mundo un innovador modelo de auto hidrógeno llamado Fine Comfortable Ride que une tecnología verde y confort de lujo. La idea es que tenemos estos asientos que son configurables porque este vehículo tiene la posibilidad de conducción autónoma. El chauffeur Toyota te permite conducir autónomamente y todos los asientos se pueden configurar de manera que puedes tener una reunión dentro del vehículo. La 76ª edición del Washington Auto Show durará hasta el 4 de febrero y será un evento que reunirá a miles de personas de todo Estados Unidos, todas con la misma pasión, la pasión por los autos. Jacopo Luzzi, boss de America Washington.